Bienvenidos a mi vida entre los palos El espacio donde los arqueros tienen su remanso y encuentran justificación Para ser arquero, sí hay que saber, al menos, pequeños detalles sobre la portería y haberlo vivido para poder opinar al respecto ¿Tú crees que este p*** es imprevisto? Muchos de ustedes critican a mi colega y amigo Melitón Hernández ¡Maletón! ¡Se llama Maletón! Otra vez, va de nuevo, va de nuevo Yo estoy aquí justamente para contarles, explicarles y hacerles entender por qué suceden las cosas y por qué suceden ciertas jugadas En la jornada 8 del torneo clausura 2017 surge una jugada muy particular sobre el minuto 92 en el partido entre Pachuca y Veracruz Pase filtrado de Brian Rodríguez hacia Franco Jara, sale Melitón Hernández, parece que tiene la pelota y de pronto no se logra quedar con ella Franco Jara se la roba, tal cual se la roba de las manos Pues no, ni viveza de Jara ni error de Melitón Lo cierto es que en esa jugada hay claramente una falta Ya, va, va, va Temporada 93-94, partido Atlante contra Atlas Parece que tengo yo la pelota, pero Rodolfo el Fati Navarro, tal cual, así como Jara a Melitón, me la roba de las manos Yo entiendo perfectamente a Melitón porque hace más de 20 años a mí me sucedió En ese entonces el árbitro Gilberto Alcalá no se atrevió a pitarla ¿Están de acuerdo? Melitón es tu hijo, Félix Claro, ¿tú qué crees? Melitón, no estás solo No estás solo Creo que la regla debería cambiar Pero te entiendo, fuiste el mejor jugador del partido Y definitivamente nuestras jugadas fueron falta ¿Qué quieres que diga? ¿Que la luz o qué ch...? Recuerden seguirme en redes sociales Y aquí nos vemos la próxima semana para... Jame leer el p... párrafo Para justificar y para comprender a otro arquero